Hoy quiero abordar un problema muy típico y muy recurrente en muchas personas, el dolor de cabeza. Quiero que veas que hay múltiples causas de esta problemática y decirte que no siempre que sientas dolor de cabeza quiere decir que venga del mismo problema. Vamos a ver cuáles son estas causas. Recuerda suscribirte si todavía no lo has hecho y dejar tus comentarios. Nos va a ser muy útil para seguir haciendo vídeos como este. Primero quería decirte que según donde sientas el dolor de cabeza ya va a indicarnos o nos va a dirigir hacia una posible causa. Por ejemplo, un dolor frontal seguramente nos va a referir a una problemática visual, a un problema en la vista o en la musculatura que dirige a los ojos. Piensa que los ojos para moverse requieren de una musculatura oculomotora que se encuentra en las cuencas de los ojos. Si esta musculatura no trabaja de forma correcta y se fatiga, al final del día seguramente empiezas a sentir un dolor en la zona superior, encima de los ojos, en los propios ojos o en la frente, que nos estará diciendo que esa musculatura está cansada por ser sobreutilizada durante el día. Si tu dolor suele ser frontal y sobre todo al final del día, te recomiendo que visites a un especialista, tanto a un oftalmólogo que mirará el ojo como a un optometrista que mirará la función visual y ellos te aconsejarán la mejor manera de empezar a trabajar esta problemática para que el dolor empiece a disminuir y esa disfunción visual mejore. Si tu problema es diferente, es un problema referido más a nivel lateral de la cabeza, incluso a nivel mandibular, podemos entender que quizá hay un problema con la articulación temporomandibular, la articulación que une la mandíbula inferior con la superior. Cuando generamos demasiada presión, por ejemplo por la noche porque sufrimos de bruxismo o durante el día realizando actividades sin darnos cuenta, se va a generar un cierre y una presión continua que puede verse reflejado a lo largo de todo el lateral del cráneo. También porque en esta zona superior tenemos los músculos temporales que van a ayudar a cerrar y a masticar. Por lo tanto, si sobreutilizamos una musculatura, vamos a generar una contracción excesiva de esta y se va a manifestar con dolor en la zona lateral. Otra posible causa de esta disfunción mandibular puede ser el contacto prematuro, que haya dientes que toquen antes de lo que deben en la mandíbula. Si es así, un dentista tendrá que valorar esa oclusión y realizar la intervención adecuada para mejorarla. Si tu caso es otro, por ejemplo, en el que encuentras una molestia o tensión en la zona occipital, la zona posterior o en la zona superior de la cabeza, quizá el problema está viniendo por una excesiva tensión muscular en la zona del cuello o en toda la cadena facial posterior. Hay una cadena facial y muscular que va desde los pies hasta la zona superior y frontal de la cabeza que une a todo el cuerpo por detrás. Es una cadena muscular postural. Si se genera tensión en un punto o en varios de estos, puede verse manifiesta en la zona inicial donde empieza el camino de la fascia, el camino de la cadena, y puede verse reflejado en esta zona superior y posterior, como te digo. Así que en este caso habrá que revisar cuál es la calidad muscular, cuál es la tensión muscular del cuello, cuál es su movilidad, y podrías visitar a un fisioterapeuta o un osteópata que te ayude en tu caso. También las vísceras pueden estar afectando a nuestro dolor de cabeza. Si, por ejemplo, tu dolor de cabeza se manifiesta más pasadas unos minutos o horas después de comer o de una comida copiosa o cuando tomas algo de alcohol, puede estar refiriéndose a un problema, a una disfunción a nivel digestiva y sobre todo hepática. Cuando el hígado tiene que metabolizar toda esa comida y ese alcohol que has estado tomando, puede ser que no sea capaz y suficiente de hacerlo de manera adecuada y puede verse reflejado en un dolor a nivel de cabeza. Si es así, lo que tendrás que hacer es empezar a revisar tu alimentación que sea adecuada y visitar a un especialista para que te ayude a revisar si la función hepática está siendo correcta o no y tomar las medidas pertinentes para mejorarla. Otra causa de dolor y molestia a nivel craneal y de cabeza puede ser una falta reiterativa de oxigenación. Nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, necesita oxígeno y glucosa para funcionar. Cuando no le llega suficiente oxígeno, porque no tenemos una buena, una correcta respiración, ni un buen patrón, ni un buen intercambio de gases, puede ser que el cerebro empiece a denotar esta falta de oxígeno. Esto lo que va a hacer es que el cerebro nos lo va a hacer saber con una peor concentración, una niebla mental, como una falta de capacidad de focalizar y a veces con dolor a nivel de la cabeza. Por lo tanto, un buen trabajo respiratorio, una buena función de intercambio de gases va a ser necesaria si sufres de dolor de cabeza. Cuando sufra de dolor de cabeza, intenta realizar estos trabajos respiratorios para ver si empieza a aliviarse este problema, este dolor y empieza a remitir. Si es así, te está dando una pista de que seguramente tu problema en parte viene por esta pobre oxigenación del sistema nervioso. Si nos vamos a la parte emocional, evidentemente también va a estar implicada en el dolor de cabeza. Una situación estancada, una emoción a la que estamos dando vueltas, una situación en la que siempre estemos pensando, va a poder realizar cambios bioquímicos que inflamen las facias y que tapizan todo el encéfalo, todo el cerebro. Si este es tu caso, lo que tendrás que analizar es qué emociones están latentes y cómo trabajarlas. Un terapeuta te puede ayudar a esto. Pero piensa que estos cambios bioquímicos generarán esa inflamación continua en la zona del encéfalo y por lo tanto sentirás dolor de cabeza simplemente por estar de forma recurrente en tu subconsciente dándole vueltas a la misma situación. Esto puede hacer que incluso ese dolor se manifieste a la hora de irte a dormir o por la mañana cuando te levantes. Como has visto, las causas son múltiples. Recuerda que un mismo síntoma no siempre tiene que venir de una misma causa y que muchas veces no hay una sola causa la que esté provocando tu problema, sino que son varias las que hay que abordar. Así que te animo a escuchar a tu cuerpo, a empezar a analizarte y si te hace falta ayuda, que la pidas a un especialista. Pero que empieces a poner la responsabilidad en tu salud y que empieces a solucionar tu problema. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por escuchar. Un saludo. Gracias.